Buenas noches. Bueno, en primer lugar, ¿no es cierto?, quisiera decir, ¿no es cierto?, que yo me he postulado para trabajar por mi pueblo y creo que las dos partes vamos por el mismo objetivo, del cual, ¿no es cierto?, nosotros tratamos de hacer una política limpia, una política educada, sin agresiones, lo que mucho menos duele, ¿no es cierto?, a nosotros es las agresiones que tenemos de la parte contraria. Me duele mucho porque somos todos del mismo pueblo, se terminan las elecciones y vamos a estar todos juntos, de vuelta, nos necesitamos uno al otro, mutuamente nos estamos necesitando toda la vida. Miguel, cuando usted habla de agresiones, digo, ¿a qué se refiere?, ¿en el Face?, ¿en el mismo pueblo?, ¿cómo es? Exactamente, en el Facebook, por ejemplo, ¿no es cierto?, hay agresiones que son bastante graves, ¿no es cierto?, y bueno, uno, ¿no es cierto?, trata de como de no escucharlas o no llevarles el apunte, en fin, como si no lo escucháramos ni la leyéramos. Nosotros tratamos de eliminar todas esas cosas, todas esas agresiones, y yo les he pedido a mi gente, los que están conmigo colaborando, los que están en la lista, que no contesten las agresiones, tampoco agredan, que hagan una cosa pasiva como si nada pasara, con toda educación. Yo creo que es la mejor campaña que podríamos hacer, porque yo creo que nada, ningún buen fruto puede sacar si nosotros agrediéramos la otra parte, vamos a terminar en una guerra, porque es un pueblo donde somos todos amigos, todos compañeros, bueno, siempre nos necesitamos mutuamente, ¿no es cierto?, y bueno, no podemos estar en guerra, ¿no es cierto?, así que... Miguel, si usted fuese gobierno el día domingo, ¿qué es lo que intentaría, o qué usted, cuáles son sus proyectos para la localidad de Washington? Bueno, yo prometo, hoy nomás estuve hablando con ciertas personas, ¿no es cierto?, les prometí que si yo llego a ganar, por ejemplo, el día domingo, en el transcurso de la semana, voy a ponerme al frente para acomodar un poco el alumbrado público y el alumbrado de la comuna, de la, perdona, de la plaza, porque hace un mes más o menos que están a oscuras, y tenemos la parte norte del pueblo que tampoco tiene lugar en calle, bueno, eso lo vamos a hacer, ¿no es cierto?, lo voy a comenzar, me voy a adelantar, con el permiso de la señora presidenta comunal, me voy a adelantar a ir ordenando las luces de la calle, ¿no es cierto?, porque es responsabilidad de la comuna, el cual todavía no me corresponde, pero sí le voy a poner, le voy a poner el hombro porque quisiera, quisiera que el pueblo se dé cuenta en cómo va a ser lo que sigue, ¿no es cierto?, los cuatro años de periodo que voy a estar, que quizás, si tengo, o llego a tener la fuerza para hacer otro periodo, a lo mejor puede ser, pero ya tengo, el 6 de julio voy a cumplir 71 años, ya me creo un poco grande para un sacrificio como el que pienso hacer, yo voy a gestionar, el pueblo me va a dar las ideas, porque a todos les voy a pedir la opinión, no solamente a mi gente, a mi lista, ni a mi simpatizante, sino también voy a pedirle la opinión a todas aquellas personas que están en la oposición, incluida la señora presidenta comunal, también le voy a pedir qué ideas tiene, y de todas esas ideas vamos a recopilar todas las mejores ideas y esas se van a gestionar, yo no me voy a sentar en la oficina, yo voy a salir a gestionar, voy a ir a pelear con los que hay que golpearles la puerta, que a veces no nos atienden, pero yo voy a golpear hasta que me atiendan, y si me tengo que quedar cuatro, cinco días esperando que me atiendan, lo voy a hacer, tanto así sea en la provincia como en la nación, creo lo cierto de que voy a tratar de hacer un gobierno, un gobierno para todo mi pueblo. ¿Cuáles serían las necesidades que usted cree desde su punto de vista, digamos, como propuesta, que le interesaría que cambie en Washington? Recién planteó el tema del alumbrado público, el tema vivienda, salud, ¿cuáles son sus ideas? Exactamente, yo me parece que lo más importante sería el tema salud, que yo gestionaría si hay posibilidad, ¿no es cierto?, de conseguir un médico permanente. Un médico permanente digo porque yo conozco en Córdoba esa gente, el residente que anda buscando, anda en todos los hospitales, en las clínicas, ¿no es cierto?, anda revisando pacientes que todavía no tienen su trabajo. Entonces a esa gente preguntarle al grupo, que es un grupo a veces de 15, 20 personas, ¿no es cierto?, preguntarle, ¿hay algún interesado para un pueblito de campaña, por ejemplo, al sur de Córdoba, de, digamos, 800 a 1.000 habitantes? Si hay uno interesado, traerlo, mostrarle las comodidades, a ver si hay posibilidad, ¿no es cierto?, de que venga a radicarse como vino en su momento el doctor Carlos Héctor Faría, que tuvo 29 años. Que tuviera la suerte, ¿no es cierto?, de hacer una gestión donde pueda traer un médico, aún así sea por 5 o 6 años, sería un logro para mí, porque sería un poco darle los servicios que mi pueblo necesita. ¿Qué otro servicio usted cree que necesita Washington, digamos, en cuanto a esta gestión que usted piensa realizar? Bueno, yo sería un poco, ¿no es cierto?, siguiendo a la salud, ¿no es cierto?, veo que habría que preparar ciertas personas para que el día de mañana la señora, como es Mirta Lucero, ya está en su edad de casi de jubilarse, ¿no es cierto?, para que haya quien la suplante, porque si no vamos a tener que salir a los pueblos vecinos a buscar, ¿no es cierto?, un profesional para que cubra el cargo. Tenemos que sacar gente de nuestro pueblo, ¿para qué?, para que cubra los cargos que se van terminando. Y respecto, ¿no es cierto?, al tema laboral, yo a toda la gente de mi pueblo, hay nueve albañiles en mi pueblo, lamentablemente en esta gestión pasada, creo que cuando no consiguieron en otro lado, trabajaron dos o tres personas, el resto nunca hicieron una obra en mi pueblo. Lamento mucho decirlo, ¿no es cierto?, no me gusta criticar, pero yo sí quisiera demostrar, ¿no es cierto?, a mi pueblo que yo voy a trabajar, y voy a trabajar y voy a demostrar lo que yo soy en el pueblo, porque muchos que no me conocen, yo te voy a presentar Roque acá, que vos me lo presentes en cámara, yo estudié en la escuela latinoamericana en el año 70, en el momento en que yo estaba haciendo el Club Defensores de Washington, estaba estudiando. Yo tengo este carnet porque he estudiado, sé lo que es la construcción, a mí si va una persona a hacer un trabajo, yo sé. El carnet que dice que es justamente el carnet estudiante, dice, la escuela latinoamericana. Claro, no es cierto, ese cuando hice, pasé el 50% del estudio, me dieron el carnet como estudiante de la escuela latinoamericana que hace 45 años que yo, en fin, mientras estaba estudiando, estaba haciendo el Club Defensores de Washington. Y como eso en todas las instituciones de mi pueblo, en todas estuve, creo que no me faltó una para decir, no hice nunca nada por tal institución. Nunca cobré un centavo por ninguno de esos cargos que yo tuve. Y estuve en todas las instituciones. No es que dijéramos, estuve en una, estuve en otra, no, en todas. O participó en todas trabajando, colaborando. En todas trabajando, colaborando gratuitamente. Si tenemos que hablar de viviendas, ¿qué ofrece Miguel? ¿Cuál es su intención al respecto? Bueno, respecto a las viviendas, yo ofrezco, no cierto, la gestión. No voy a decirles, les voy a hacer tantas casas. Yo voy a gestionar. No les digo cuánto porque vamos a ver cuánto nos dan. Voy a ir a la provincia, voy a gestionar todas las que yo pueda gestionar. Voy a ir a la nación y también voy a hacer lo mismo. Y yo, no cierto, mientras estuve estudiando, también, no cierto, sabía dibujar croquis planitos, no cierto, y también tengo un plan de unas casas que van a salir, a lo mejor, la mitad de lo que puede valer una casa gestionada en la provincia. A lo mejor, me refiero, no cierto, por la forma que yo las hago, de la forma que yo... Un proyecto propio, digamos. Exactamente, sí. Entonces, para aquí hay gente que realmente dice, no, no me voy a meter en una casa porque no voy a poderla pagar. Entonces, si uno le hace una cosa precaria con toda la seguridad, no cierto, con una casa que tenga sus paredes bien aseguradas, que tenga un cimiento bien hecho, un techo nuevo, no cierto, con un cierre raso de machimbre, una cosa que esté bien. Bien, ahora que con, primero y principal, el baño, que tenga un baño instalado como para que toda la gente, no cierto, tenga su comodidad que merece. Miguel, me quedan dos minutos para que usted, mirando la cámara, le diga a su gente por qué quiere que el día domingo lo voten, porque recién estamos hablando un poco de su capacidad, de su honestidad, de su trabajo, de su colaboración, y cuáles son las ideas del tema vivienda, lo que acabas de comentar, cuál es la idea de salud, cuál es la idea también, bueno, de comenzar a arreglar un poco lo que es el alumbrado público, de ser gobierno. Ahora, por qué usted quiere, dígale a su gente en Washington, por qué quiere que lo voten a usted el domingo. Bueno, yo quiero que mi gente me vote, no es cierto, porque yo tengo muchas ganas de seguir trabajando, trabajando los últimos años, trabajándolo y dedicándoselo a mi pueblo, porque me creo muy capaz e incluso le digo que no es cosa que invento ni tampoco voy a mentir. Lo digo con toda honestidad y capacidad que me quedan fuerzas para trabajar por lo menos cuatro años más. Si dentro de los cuatro años más yo veo que voy a tener fuerza para poder hacer cuatro años más, se los prometo que lo voy a hacer y lo voy a hacer todo lo mejor que pueda gobernar y ahí si es posible superar todos los gobiernos que pasaron, así sean los nuestros, los de la oposición, ¿no es cierto? Y tratar de mantener un pueblo limpio, un pueblo ordenado, pero que esto sea un cambio, como todos dicen que pretenden un cambio, lo van a tener el cambio. Porque yo se los prometo, en fin, no estoy hablando por hablar, sino voy a cumplir. Tenga la plena seguridad que yo voy a cumplir desde lo primero que les dije hasta lo último. Voy a cumplir, ¿no es cierto? Y voy agradeciéndole a mi pueblo, también los voy a molestar para que me den una mano. Porque ustedes, como les dije en un principio, ustedes ponen sus ideas, yo voy a poner la gestión. Entre todos, vamos a hacer un cambio. Este pueblo tiene que cambiar. Tiene que cambiar y tenemos que hacer un pueblito de esos que uno visita por ahí y dice, qué lindo pueblo limpito, ese es el pueblo que yo quiero. Muy bien, Miguel, muchas gracias. Yo quiero, muchísimas gracias por este espacio y ojalá mi pueblo sepa pensar quién es más capaz de trabajar entre dos personas que trabajan por el mismo objetivo. Si ustedes ven que el que tiene más capacidad soy yo, Miguel Flores, o Salim Medarvich.